Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, y obviamente compartirlo. Bienvenidos a las clases de inglés de Rosita Peralta. ¿Cómo solicitarías tu visa americana en inglés? Hi, yo querer american visa for visit United States of American and beautiful people a beautiful country. I love you. ¿Y si te llegaran a negar la visa, qué responderías? You? Mmm... Ser stupid consul, I need american visa, my dream is visitar Disneylandia, Universal Studio, and Univision. Estás en el aeropuerto y necesitas ir al baño, pero que te cuiden la maleta. ¿Cómo pedirías ayuda tú? Please, watching for five minutes my petaka, mientras yo running al bathroom. En pasado imperfecto, I need bathroom porque no aguanto peace peace, please watching my petaka. Macedonio, ¿cómo pedirías en un hotel una habitación deluxe con vista al lago? Ah, eso está bien fácil. Allá en Macedonio, I need room tour presidential vista al Iki. ¿Y si ella me dice... ella me dice que... Yo le respondo, fucking bitch, I am reclamation en web page tribago. I need my room. I need my room. Caminas por la calle y un ladrón te quiere robar tu teléfono. ¿Qué dirías? Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. A no robar my beautiful iPhone 10. I am the vision for quotas en el almacenación donde lo compré. Please, my brother, no robar my phone. I love you, iPhone. Please. Tu mejor amiga se está ahogando en la playa y tú quieres pedir la ayuda a un salvavidas. ¿Cómo dirías? Hi, sexy baguash. I love you, papi. Sexy pompis. I need it for ayuda. My foxy friends and glue glue the bitch. Please, please. Salvation, my friend. Y luego, me regalas tu phone. Number phone. El número de teléfono de él. Por si necesito ayuda después. Digo, por si me estoy ahogando en la tina y necesito un baguash. ¿Cómo se presentaría en el primer día de su trabajo ante la junta directiva y su jefe? Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe se aprovecha y a tu cujo le doy mecha. Que te guste es normal. Me buscaste lo bien tu historial. Es ahí cuando conjugas el verbo tu vi para el... Luego pasar al pasado y perfecto. Y luego tú haces... Revejando el futuro perfecto. Última pregunta. ¿Cómo dirían una dirección a una persona en inglés? Puta atención, Mr. Sear. Daré una sinstruación. Rune in for... For left. Luego da right. Up, down. Indoor. Outside. The Backstreet Boys. One Directions. Chao Mendes, Beautiful Body. Waka Waka, Dan Style. Happy birthday, Mr. President. Saxa. Merry Christmas. Happy San Valentine. Y si entendió, entendió. Y si no, pues que se pierda. Sí, que se pierda. Muy bien. Están capacitados para salir al mundo exterior y mostrar su elocuencia en inglés. Aprende inglés fácilmente con Rosita Peralta. Clases de lunes a jueves de 8 a 4. Los días viernes cerramos porque nos convertimos en un club nocturno. Bye bye, my friends. I love you. I'm beautiful people, a beautiful country. Sígueme en Instagram como Cipro Show y ahora también en TikTok como cipro.show.